específicamente en el distrito municipal Senoví en San Francisco de Macorís donde personal docente y varios alumnos resultaron con síntomas de intoxicación luego de que parceleros irrigaran productos en parcelas de ese distrito municipal afectando el centro educativo donde estos profesores y alumnos resultaron afectados. Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en la demarcación dijo sentirse impotente ante la situación que no es nueva y que ha afectado a maestros y alumnos de la Escuela Juan Antonio Alix de los Arroyos de Senoví. Dijo que entre los afectados se encuentran dos maestras que en ocasiones anteriores han terminado también en centros hospitalarios debido a los síntomas de intoxicación que han sufrido por lo que pretenden convocar al Comité Ejecutivo Municipal con la intención de que se tomen medidas definitivas sobre este tema en el cual ya han sido consecuentes estos parceleros sin que se haya resuelto de manera concreta y sin que haya habido consecuencias en contra de los responsables. Dijo que ya se encuentran hasta la saciedad y señaló que los responsables de lo que suceda con la educación en esta ciudad está en manos de las autoridades del Ministerio de Educación, también del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente. de entidades que hace unos meses y nosotros difundimos esa información firmaron un acuerdo a fin de que se tomaran medidas para estas labores propias de los agricultores de echar estos productos tóxicos en las inmediaciones de estos centros educativos. Vamos a escuchar. Hoy dos maestras que ya han estado ingresadas de manera recurrente en diversos centros clínicos de este municipio pues están ingresadas con una condición no muy favorable. Nosotros esperamos nueva vez que las autoridades del Ministerio de Educación, de Agricultura, de Medio Ambiente pues pongan las sanciones necesarias para que este tema pueda quedar resuelto. Hoy nosotros estaremos convocando al Comité Ejecutivo Municipal en pleno para tomar una decisión definitiva en relación a este tema porque hemos sido demasiado consecuentes, hemos exhibido demasiada paciencia frente a esta realidad y al día de hoy este tema no está resuelto de manera definitiva ni concreta por lo que responsables de lo que pueda ocurrir en San Francisco de Macorís con la docencia son las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Medio Ambiente. Ya estamos hasta la saciedad, estamos hasta la saciedad de tener con paz desespera o ser condescendientes con la incapacidad gubernamental que han exhibido las autoridades en esta provincia y en este municipio. El presidente... Gracias.